Música La verdad es que me apasionaba muchísimo la literatura pero no tenía suerte en la literatura me he dedicado mucho tiempo al tema de la imagen y por culpa de Luis García Berlanga y muy agradecida que seamos su culpa me metí en el tema de la cinematografía el primer festival que me presento y nos hemos llegado a nosotros sin crearlo podría vivir Porque tanto te diste y te promete te ha bajado, te ha reaccionado en los principios de su mente Música 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 Música